Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Han pensado...? Tienen bastantes ideas, ¿no? ¿Han pensado bastantes programas? ¿Han pensado bastantes programas? Pero, ¿algo se va a hacer con el futuro? ¿Han pasado 10 años? Bueno, claro, porque sí Lo cierto es que no va a ser el programa Este año ... 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 ...y a las autoridades de la ciudad de San Bernardino... ...y a todas las autoridades de la Zamora... ...y también donde están las autoridades de San Bernardino... ... y a todos los autoridades de San Bernardino... ... y bajo el a la cena... ... por el día de hoy en San Bernardino... ... que va a ser que a todas las autoridades de la restauración... y por supuesto el de la licitación de la semana y luego ya, pues a la nación la elaboración del producto de la licitación de la siguiente y por la tarde, en el mes de la mañana, en el mes de la mañana y en el mes de la mañana, pues habrá una carta para los mismos y todos los pacientes que ya están en el caso de los pacientes que se esperan y luego, vamos a ver, aquí hay una postura más en la que todos pueden intervenir, pueden preguntar y más y cuando ya se acabe el colombio, pues habrá una licitación de productos y luego, entonces, con queso, con mucho histo con las tres denominaciones de micro, que ya va a ser un recuerdo mal estaba y luego, en la parte de la licitación, si, en la parte de la licitación y la flecha ¡Riva Flecha! A mí me están encantados, pero bueno, todo lo que sea porque si no hay en el mes, pues a mí no es muy maravillante porque, bueno, pues rompe con la rutina diaria nuestra, ¿no? O sea, en vez de nueva, bueno, pues con otras modas, con otras costumbres Bueno, y que se hable fuera de las fronteras, de Zamora La verdad, si luego, pues, el precibioso Antonio, pues, que encima es muy cercano porque, eh, seguida empatiza con todos los grupos de alumnos y hacen hasta el banco, la harina que nos traen de Zamora Entonces, es que ya hace de las ciudades y de actuaciones porque, eh, son buenas detectadoras y, la verdad, a los chicos que están acá Bueno, estamos ya en periodo de pre-inscripción, pre-matrícula Estamos en el mes de abril ¿Cómo está resultando? ¿Cómo ha sido todo el día de la jornada de piezas abiertas? Pues, la verdad, es que tuvimos mucha gente tuvimos mucha gente y, la verdad, estamos muy contentos y, eh, todos los días tenemos, eh, personas que no tienen información a través del correo electrónico y llamando a mi teléfono Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a tener mucha gente Y las pre-inscripciones comienzan el 28 de junio hasta el...